¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original de Juan Ablet Amigos, el tema en el que vamos a estar hablando del tema del día de hoy El tema del día de hoy y el tema del día de hoy muchachos Es nada más y nada menos que voy a estar hablando de otras tres preciosuras Que son los Invictus Pero no es cualquier Invictus, obviamente como todo video vamos a comparar Cuál perfume de las tres gamas de Invictus mejor Si es mejor el tradicional, si es mejor el agua o si es mejor el intenso Cabe recalcar y mencionar que aquí voy a hacer un paréntesis Y quiero decirles que esta es mi opinión personal Ya que yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de usar los tres Y hay muchos clientes que siempre me preguntan O ustedes o seguidores de la página de YouTube Que siempre me preguntan ¿Cuál es el mejor Invictus de Paco Rabanne? Pues muchachos, les daré mis pros y mis contras acerca de estos tres perfumes Y aparte de todo esto, esto va a ser un unboxing Porque nos acaba de llegar la colección completa regularmente Pues no la tenemos Pero hoy si, gracias a Dios, tenemos las tres presentaciones Es el Invictus Aqua 2018 El Invictus intenso Y el Invictus tradicional Invictus cabe mencionar muchachos que es de la marca obviamente Paco Rabanne Fue un perfume lanzado en el año 2014 Si más bien no recuerdo Si me equivoco, pues háganmelo saber Es un perfume que nació con una medalla en el cuello Sin síntoma de que es un perfume campeón Un perfume extremadamente bueno en cualquier tipo de situación Y el primero por el que vamos a empezar muchachos El primero que en mi opinión quedaría como número 3 Sería nada más y nada menos que Invictus intenso Este Invictus intenso que tenemos aquí Lo voy a destapar para que lo miren Nos vamos a pasar a destaparlo, ¿sale? Estoyまだ muy felices Estoy muy felices Obvio Obvio Yo soy elwë YourATH Qué ves Loc En Aceste Acques Mi Im Pues aquí tenemos los tres Invictus, muchachos. Tenemos obviamente el Invictus Aqua, el Invictus Tradicional y el Invictus Intenso, muchachos. El número tres de este top de cuál será el mejor Invictus, cuál escoger entre los tres. Yo me voy y me baso más que nada en el Invictus Intenso para la temporada por invierno. Esto lo dejo en número tres porque es un perfume bueno, pero desgraciadamente sus notas son muy sintéticas. Trae todo el ADN en un perfume Invictus tradicional, pero le pusieron más sinteticismo a sus notas, le pusieron más cosas plásticosas y eso en lo personal para mí hace que un perfume se devalúe a menos en olor. No me malentiendan, muchachos. Invictus Intenso es un perfume extremadamente bueno, pero se recomienda usarlo en temporadas de frío, en temporadas de otoño o para salir en la noche. Invictus tradicional tiene a durar entre una hora y una hora y media más, un poco más que el Invictus tradicional. Invictus Intenso tiene ese pro, pero con notas más artificiales. Como número tres, muchachos, dejamos al muy buen Invictus Intenso. Como número dos, muchachos, y porque lo reformularon, dejo a Invictus Aqua. Este Invictus, al menos la presentación 2016, muchachos, me agradó muchísimo. Para el que no lo identificó algo antes, Invictus Intenso, Invictus Aqua, perdón, era una caja blanca más llamativa que esta cajita que nada más trae las alitas blancas. La botella también era una botella toda blanca, un poquito menos transparentosa. Y déjenme decir que el rango de aplicación del flanker pasado, Invictus Aqua 2016, tenía ese performance más dulce, tenía ese performance más fresquecito, tenía ese performance que si bien era fresco, tenía la característica de durar muchísimo más tiempo en la piel que el nuevo Invictus Aqua 2018, que es este que tenemos aquí. Este perfume, muchachos, es sumamente agoso. Sin duda, también tiene ese toco de requisito del Invictus tradicional, pero lo que lo hace perder esta vez fue el tipo de duración que le pusieron al nuevo Invictus Aqua 2018. Si estuviéramos frente al Invictus 2016, Invictus Aqua 2016, créanme que por mucho lo dejaría en primer lugar. Así que como número dos, y también pudiéndolo usar con un outfit casual y semi-formal, dejamos el buen Invictus Aqua. Y como número uno, muchachos, bien dicen que siempre lo clásico es lo mejor, y al menos para mí en esta ocasión lo es. Tenemos al bien Invictus clásico, el number one, el ADN de estos dos preciosuras, y es el Invictus, pues el Invictus clásico. Este perfume, muchachos, aparte de ser una de mis botellas favoritas, uno de mis perfumes favoritos, tiene un performance, oración, una fijación, un grado de estela muy, muy, muy bueno, muchachos. Si bien el perfume no es barato, lo puedes utilizar con cualquier tipo de outfit, lo puedes utilizar con una ropa personal, lo puedes utilizar con una ropa formal, y créanme que va acorde con todo. Esas pocas cosas, o más bien dicho, todas esas cosas que tienes para usar con el Invictus, con el perfume Invictus tradicional, le da ese pro de dejarlo en primer lugar. Digamos que es el Invictus más casual y también un poco formal. Digamos que es el Invictus versátil, y por la versatilidad del mismo perfume, que no huele tan formal ni tan casual, es que en este momento lo estamos dejando como número uno. Invictus tiene un aroma sumamente rico, un aroma sexy, un aroma sumamente atrayente, y sin duda deja mucho que desear para las demás fragancias que no les supieron poner ese pro a los Invictus pasados. Como número uno, muchachos, y si ustedes piensan que estoy equivocado yo, háganmelo saber, Invictus tradicional, para mí es el mejor Invictus que ha llegado en estos años. Las reformulaciones, el Flanker 2018 y los nuevos Flankers que de él han emanado, si bien son buenos muchachos, no cumplen todas mis expectativas, porque o bien huele muy rico, como es el caso del Invictus Aqua, o no le dura nada el olor, o huele un poquito más sintético. Así que, performance, tipo de vestimenta, tipo de duración, halagos, más que nada, le da ese número uno al Invictus tradicional de quedar como el mejor entre sus Flankers. Lo clásico en Paco Rabanne, al menos ha sido lo mejor hasta este momento. Y pues yo me quedo con el buen Invictus tradicional, para seguirlo usando, para seguirme delectando con él, para seguir y seguir halagándolo. Yo espero que este video te haya ayudado a poder comprar un Invictus. Muchachos, cabe mencionar también que este video lo hago con la finalidad de que cuando vayan a comprar su fragancia, tengan en cuenta todo esto que para ser una buena lección, y puedan catalogar cuál perfume les conviene más, para el momento de poder escogerlos. Si crees que es un aroma un poquito más brutal, más fresco, agarras un perfume ideal al que andas buscando, igual su papá es un perfume más de vestir. Así que recuerden que de la vista nace el amor, del olfato, la pasión. Yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. Bye!